Hola Residentes, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la figura de el Capitán Ginyu de la serie Dragon Ball Z. Así que acompáñenme en el video. Bueno, esta es la figura. No viene en caja. Lamentablemente no viene en caja. Es una imitación de las Ichiban Kuji de las Fuerzas Especiales Ginyu, el Capitán Ginyu. Es una imitación, aunque parece bastante real, bastante original, pero no es una imitación de las de AliExpress. Una figura bastante bonita, la verdad. Bastante decente el esculpido, como pueden apreciar. Obviamente, después le voy a hacer un zoom para que lo hagamos en mayor profundidad. Pero el peso, el PVC, es de muy buena calidad. En comparación a la original, le falta más sombreado. Ya que aquí, como pueden apreciar, en este brazo, que después le voy a hacer un zoom, como dije anteriormente, le aplicaron el sombreado. Y el sombreado hace que no se vea tan liso como la parte, el brazo derecho del Capitán Ginyu. Ya le faltó eso. La versión original está más sombreada. Ya tiene esos efectos. Aquí está, solamente le agregaron la pintura y nada más. Ya como que le faltó más eso, más relieve. Como si fuera un poco más profundo y que tuviera un poco más de volumen, de consistencia el producto. Pero en líneas generales, es una figura bastante, bastante bonita, la verdad. Es una figura bastante presentable. Y eso, obviamente, para hacer una imitación, está sumamente bien hecha. Así que, nada por residentes. Ahora vamos a ver la figura en mayor profundidad. Bueno, residentes, como dije anteriormente, la figura presenta un esculpido bastante bueno. Me gustó bastante. Sobre todo, también, el rastreador. El rastreador de Ginyu está sencillamente genial, ya que es transparente. Y eso le da un toque a la figura, ya que, para hacer una imitación, que te hagan el rastreador, la pantallita verde, transparente. Ya eso es un lujo, la verdad. Y que no sea solamente un plástico pintado de verde. La cara está sencillamente genial, las venas en su cabeza también. Como dije anteriormente, el pintado es solamente una pasada de pintura, no más. Una sola pasada. Y le faltó, obviamente, volumen. Le faltó más sombreado. Ya le faltó el sombreado que está en la mano, en el brazo izquierdo de Ginyu. Le faltó eso, más que nada. Le faltó un sombreado para que hubiera tenido un poco más de volumen. Pero, obviamente, en líneas generales, es una figura bastante bonita, la verdad. La armadura está sencillamente genial. Los brazos bien esculpidos, bien pintados. Y, como están viendo, a continuación, el brazo izquierdo está mejor definido. Ya que, obviamente, le agregó un poco más de sombra. Que al resto de la figura no le agregó, la verdad. Una pena, una pena, la verdad. Pero, obviamente, tiene que destacar que es una imitación. Ya que no puede parecerse tan a la original, obviamente. Yo pienso que... Estaba pensando lo mismo. Y yo creo que dejó de hacer eso para, obviamente, no tener una igualdad a la original. Pero, en líneas generales, es una figura bastante bonita, bastante decente, la verdad. Con un esculpido bastante bueno. Pero eso por reciente. Espero que les haya gustado la figura de Ginyu. Y no olviden, recientes, compartir este video para que lleguen a más personas. Suscribirse y darle like, que eso me ayuda bastante, la verdad. Y nos vemos en un próximo video. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós.